Manzanillo, Colima. El presidente Andrés Manuel López Obrador proyecta recuperar el lago de Texcoco en dos años como máximo, tras la cancelación de la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en esa locación, te va a dar muchísimo gusto dentro de dos años, porque vamos a recuperar parte del lago y ya vas a ver, prometió al piloto Alejandro Aguilera al descender del avión en el aeropuerto internacional de Manzanillo. Finanzas pagarán 34.000 MDP para liquidar fibra E del nuevo aeropuerto durante el despegue, el capitán del vuelo habló por el altavoz para señalar que el lago de Texcoco estuvo a punto de desaparecer con la construcción del N.A.I.M., así como para dar una breve reseña histórica y geográfica de este importante recuperar. El primer lago de Texcoco fue un manto acuífero recuperado y también fue un centro de investigaciones del Politécnico y de la Universidad Nacional Autónoma de México. Unam, posteriormente se convirtió en un santuario de aves migratorias y finalmente, eso es lo que vamos a sobrevolar, al lado derecho van a ver el lago Nabor. Carrillo, relató el piloto Alejandro Aguilera del vuelo AM2564 de Aeroméxico. Al bajar del avión, Andrés Manuel López Obrador, consideró que el capitán era un hombre, muy inteligente. Finanzas Construcción de Refinería Dos Bocas iniciará a finales de 2019. Está de acuerdo con Santa Lucía, sí, yo no quiero opinar por él, es un hombre con criterio propio. Un hombre inteligente, que puede decir, al ser cuestionado sobre si el piloto avala el sistema aeroportuario en Santa Lucía, dijo que no quería opinar por él, qué va a decir un hombre tan inteligente, después de que al inicio aceptó dicha coincidencia, de primera, además conocimiento profundo sobre la ciudad y el lago de Texcoco, la importancia de conservarlo, pero eso es otro asunto, opinó. Gracias por ver el video.